Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cordones Desatados y esto es Minecraft. Hoy os traigo un tutorial de cómo hacer una granja de calabazas automática. Es decir, hacemos esa torre que veis ahí y solo tenemos que dar un botón y recogerlo en el baúl. Nada más, es que no tenemos que plantar, no tenemos que sembrar, nada, nada, nada. Ir, botón, y ya está. Bueno, empecemos. ¿Para qué sirve la calabaza? Con la calabaza, si hacemos este crafting que vemos aquí en la caja, una antorcha en el medio y la calabaza encima, nos dará una calabaza iluminada. ¿Vale? Es un bloque que podemos poner que la verdad que es muy majete. Aquí está. ¿Dónde encontramos las calabazas? Están repartidas por el mundo. Es súper aleator. Las puedes encontrar en cualquier lado, básicamente, en la nieve, en las praderas. Suelen rondar unas entre 9 y 15 calabazas o 17 calabazas, todas juntas y demás. Y ya está. O sea, y luego a partir de ahí ya las empiezas a cultivar. Siguiente. Si ponemos un huevo, uno de azúcar y una calabaza, hacemos una tarta de calabaza. Con la calabaza en el medio, sacaremos semillas, 4 semillas de calabaza. Bueno, empecemos. Una curiosidad. Si yo cojo por aquí, ¿vale? Y digamos que he abierto agua. ¿Ok? Pero aquí no me vale. Vamos a hacerlo un poquito más alto. ¡Calla! Muy bien, así. Así, por ejemplo, ¿vale? Yo pongo aquí el agua. El agua está cayendo, ¿vale? El agua está en este cubo, ¿de acuerdo? No está en el cubo de abajo, pero como está cayendo, está regando todo lo que hay. Es decir, yo he puesto, en este caso, un cubo de agua ahí arriba. Y cae y riega mientras cae toda la tierra que vaya encontrando. En otras palabras, si yo hago así, y hago así, Encontraremos que este aquí es tan factible para plantar como este de aquí. ¿Vale? Bueno, otra curiosidad. Yo planto. No van a crecer en este bloque, ¿de acuerdo? En este bloque lo que va a crecer es... A ver, vamos a usar esto. Como este palillo, ¿vale? Este palillo tan raro que veis aquí. ¿Vale? Aquí va a crecer la calabaza. Y crecerá en este bloque. O en este bloque. O sea, tal que en estos, los bloques sucios. En este bloque o en ese bloque. O quizás en este. O en este. O en este. ¿Vale? O sea, crece al lado. No hace falta... Si hacéis así, ya no va a crecer. Tiene que ser sucio. ¿Vale? Bueno, más cositas. Os voy a explicar cómo he hecho la granja, ¿de acuerdo? Bueno, lo típico. He puesto... Piedra ahí. Podríamos haber puesto hielo para que la corriente fuera más rápida. Como os expliqué en el vídeo del otro día de los trucos de Minecraft. Pero no. Así que he puesto una corriente. Que empieza ahí arriba del todo. ¿Vale? Ahora os explico. Cae al hopper y el hopper. Aquí. Como veis está vacío, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? A ver. Quiero volar. Bien. Quiero volar, volar, volar. Bueno. Aquí está mi bloque de agua. Que riega hasta abajo, ¿de acuerdo? Y cae justamente... Ahí abajo. Y con la corriente al hopper. ¿Vale? ¿Qué tengo? Como os he explicado. He sembrado en uno. ¿De acuerdo? Ha crecido el palillo ese. Y de ahí crece la calabaza. Calabaza, calabaza, calabaza. ¿Vale? Como no tengo que cultivar ese terreno. Aquí no tengo que venir más. Una vez construido. Me olvido. He puesto pistones. No son pegajoses. Son normales. Para que empujen la calabaza al agua. Y caigan todos. Se rompan. En cuanto empuje. Se rompe. ¿De acuerdo? No hace falta ninguna corriente ni nada. Solo con el empuje. Ahora os explico abajo. Que se rompe. Que lo vais a ver. ¿Vale? He puesto unas antostas. Va. ¿De acuerdo? Uy. Aquí me falta una. Porque las calabazas crecen con luz. Aquí nos dan luz. Pero aquí abajo. Bueno. Vamos a romper una para que lo veáis. Como veis. Ahí hay luz. Aquí abajo no hay luz. ¿De acuerdo? No se ve un carajo. ¿Vale? A ver. Lo vamos a ver mejor aquí. En estos de aquí. Entra menos luz. Que en las de arriba. Así que unas antorchas. Y listo. Y luego. Aunque veáis mucha redstone. Es fácil. ¿De acuerdo? Es igual que el tutorial que hice en el Nether. Es muy fácil. Básicamente va a ser esto. Una señal de redstone que sale. Un repetidor. Y un anillo. Que une todos los de este piso. ¿Vale? Un anillo. Anillo, 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 anillo. Luego. Lo vamos a bajar. Para el segundo anillo. Y lo bajamos para el siguiente anillo. Y lo vamos bajando. Para ir juntando todos los anillos. Es decir. Son dos anillos. Es. Primero. Un anillo del primer piso. Y luego. Un anillo. Que es el anillo que va a ir bajando. ¿Vale? Y va recogiendo. Todos los anillos. ¿Vale? Hasta. Llevármelos a esta palanca. Bueno. Lo que os he ido a explicar. De. Que se me va al santar a las nubes. Muy bien. Si yo cojo. Esto. 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 Y una calabaza. Que tenemos. Por aquí. ¿Vale? Hago así. Hago. Así. Venga. No sé para qué he cogido el repetidor. Pero bueno. Hago así. No. Así no. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Así. 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 Muy bien. Ha crecido la calabaza ahí. ¿Vale? Para acá. Se rompe. ¿Habéis visto? Pues eso es lo que voy a hacer. Como cae un chorro de agua. Las calabazas se van a romper a donde el agua. Y caerán todas aquí. Zoom. ¿Veis? Por ahí caen. Las veis, ¿no? Apago. A ver cuántas caen. A ver, a ver. 10. Más de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno. Bueno, bueno. 20. Bueno. La verdad que sale. Joder. Sale rentable. 31. Y ya está. Está apagado. Y listo. Lo único que es. Otra vez que vuelva a crecer. Ya está. A veces. Mirad. A veces se queda bugueado. ¿Lo veis? Bugueado. Aunque lo apaguemos o lo encendamos. Bugueado. No hay nada que hacer. Se han quedado bugueados. Diréis. Joder. Es que este tutorial está mal. No sé qué. Aquí arriba no. Muy fácil. Venís. Y. Ya que sé. Volviendo a tierra, por ejemplo. Vamos a quitar esto. Venís por aquí arriba. Y. Uno de tierra. Quitáis. Se cae todo el agua. Y. Uno de agua. Se queda bugueado porque se pega con el agua. ¿De acuerdo? Ahora como veis. Ya. Se ha desbugueado todo. ¿Ves? Así de simple. ¿Esto qué es? Acabéis de ver lo mismo que yo. Vale. O sea. Me acaba de trollear mi propio ordenador en mitad del vídeo. Mira. Ha crecido ya uno ahí. ¿Veis? Es que crece esto muy rápido. Muy rápido. Mira. Hay una pérdida por ahí. Esa debe caer. Bien. Ya está cogida. Crecen muy rápidas. La verdad que. Que suelen tardar. Dicen. Leí por ahí. Que suelen tardar unos. Nueve. Diez. O veinte minutos en crecer. Pero mirad. No ha tardado ni uno. Y ya hay uno ahí. Tenéis pérdidas. ¿De acuerdo? Pero. Piensad que esta granja es un poco más. Un poco indiferente. Porque no tenéis que cuidarla. No tenéis que hacer nada. Vosotros estáis picando. Estáis haciendo vuestras cosas. Y cada cierto tiempo venís. Le dais. Y. Y otra vez. Y ya está. Bueno. Os voy a explicar cómo hacerla. ¿Vale? Sin preámbulos. Y yo espero que mi Windows no me vuelva a traicionar. Yo. He puesto esto. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos? Unos pistones. Algo de resto. Un repetidor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo cojo el de diamante. Pero podéis usar. Que es que. Por ejemplo. El otro día. He leído en un comentario vuestro. Que. Que no sabíais bien. Cual utilizar. ¿De acuerdo? Que. Que si solo se puede hacer el. El de diamante. Podéis usar el que queráis. ¿De acuerdo? Que el de madera también funciona para esto. Eh. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso. 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 Y bueno. Las semillas. ¿No? Pero vamos. Básicamente. Va a estar ahí. Donde los naranjas. ¿De acuerdo? Y. En las esquinas. No aquí. Es donde vamos a sembrar. Hecho. Chicos. Mirad. Hecho un agujero aquí. ¿Vale? Porque. Esto se está haciendo de noche. Y a mi. No me gusta. Hecho un agujero aquí. ¿Vale? Os voy a explicar el motivo del porqué. Tiene su lógica. Si yo cojo ahora el cubo de agua. ¿De acuerdo? Vengo por aquí. Agua. Toma. Fiesta. Que guay, ¿eh? Vamos. Un chapuzón que no veas. Por eso. Si hago el agujero aquí. El agua caerá aquí. No se va a expandir. Y no me va a creer. Ningún trauma psicológico. A ver. ¿Veis? Ja ja. Perfecto. Perfecto. Quiero subir. Quiero subir. ¿Hola? Muy bien. Ya estoy arriba. Pues nada. Pum. Pum. Ya está. Así de simple. No tiene más misterio. ¿Vale? Y ahora ponemos. Pues un poquito de esto. Y dale. Yo lo que suelo hacer. Es coger un poquito de hueso. Porque esto. Tarda también en crecer un rato. ¿Vale? Le das así un par de clips. Y ala. Venga. Ya sabéis que este polvo. Lo sacáis de los huesos de los esqueletos. ¿Vale? En verde. Me decís. No Miguel. Es que mirad. Ahí ha crecido uno. ¿Lo veis? Pi. 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 Yopi. Justamente. Así crece básicamente. Entonces te lo rompes. Y ahora. Volverá a crecer otro. Bueno. Estábamos. Por aquí. Por eso os digo. Que no hay que plantear nada. ¿Qué os estaba contando? Ah sí. Los huesos. Es que mirad. Cordones. Yo. Me acuesto. En la camita. Y no quiero saber nada de la noche. Lo que podéis hacer es. Dejar que se haga de noche un poco. No sé. 5 minutos. Y os acostáis. De tal forma que. Fin del tema. Cuando salgáis. Habrá en los esqueletos. Que manos en el sol. Y bueno. Vamos a seguir con esto. Nos voy a contar mi vida. Porque si no. Vaya tela. A ver. 1 y 2. 3. ¿Vale? Porque en el anillo va a estar el tercero. 1 y 2. Mira, mira. Ya ha crecido una calabaza ahí. Chicos. Y es que. Esto es un canteo. Anillo en el tercero. Anillo, anillo, anillo. Anillo, 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 anillo. Anillo. Los anillos. No son necesarios. Yo los hago. Porque es que si no. Es que os vais a liar. Ya os lo digo. Es un caos. Os liáis y ya. La fiesta. ¿Sabéis? Ahí hemos dicho. 1 y hoy. 1. Ahí. 1. Ahí. 1. Ahí. Lo podéis hacer. De tantos pisos. Como queráis. Yo lo estoy haciendo aquí. Enlevadito. Para no hacer otro piso más. Porque básicamente. Va a ser lo mismo. Entonces. Si la señal. ¿Por dónde va a venir? Va a venir la señal. Por aquí. Entonces ahí. Vale. Si la señal. ¿Sabéis? Todos los pisos que queráis. Pero todos los que queráis. Hacia arriba. O hacia abajo. Como. En serio. Como os de la gana. O sea. Es que es lo de menos. Luego haceros una escalerita. Hasta arriba. Porque si os buguea. Lo que sea. Para ponerle lo que es agua. ¿Vale? Yo creo que. Es súper factible. A ver. Un poquito más. Un poquito más. Voy a poner aquí el repetidor. Porque me apetece. Porque es que sea así de chulo. Y lo voy a bajar además. Por aquí. ¿Lo bajo por aquí? No. 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 Lo bajo mejor. Por aquí. Sí. Por aquí. Por aquí me mola. Por eso voy a poner aquí un repetidor. Y a ver. ¿Cómo lo bajamos? Ahí. Ahí. Muy bien. Vale. Eso está bajando. ¿No? Muy bien. Pum. 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 ¿O no? ¿Dónde vas? Más. Venga. Un poco más. ¿No? El hopper. Un hopper. Ya hemos dicho que es que vamos a hacerlo súper fácil. Yo no quiero venir aquí a recoger sandías. O sea, sandías. Melones. El hopper ya está puesto ahí. Y ya. Esto por aquí. Esto lo podemos quitar. Porque es que esto. Hasta luego. Bien. Ya tenemos eso ahí. Tenemos eso ahí. Y bueno. Podemos. Decorarlo. ¿No? Vamos a hacer así. Bueno. Vamos a ver. Entonces. Ahí. De tal forma que no quede tan feo. ¿Sabes? Ahí. Vale. Muy bien. Un poquito más. Yo he puesto la en amarilla. Pero. Es que podéis poner lo que os dé la gana. Yo lo hago un poquito para que sea un poquito más. Coger otro bloque. Más que nada. En los tutoriales. No siempre los mismos. Ahí. Ahí. Venga. Claro que sí. Claro. Claro. Es que. Amigo. Solo tú encuentras leña. Ahora sí. Ya está. Diréis. Ah. Es que esto queda un poquito más. Venga. Venga. Tenéis razón. Chicos. Tenéis razón. Yo. Ya está. Luego si queréis. Pues ponéis unas antorchas ahí. Para que no se os respanme algún creeper. O. O un amiguito. ¿Vale? O lo que podéis hacer. Ya sabéis que el creeper. Y el zombie. Y el esqueleto. Son dos de alto. Pues. Rehenéis así. De tal forma que no podría aparecer nada. A ver. Muy bien. Esto yo creo que ya está. Hay que traer un poquito. El cable. A ver. Una palanca. Mira. Tenemos ya dos. Aquí crecerían más. Y listo. Caería el agua. Obviamente. ¿Vale? A ver. Pues. Esto ya está. ¿No? Vamos a probarlo. Mira. Ahí ha caído. Los dos. Pim, pim, pim. Venga. A ver que el hopper funcione. Que nos lo va a enviar. Que nos lo envía. Que nos lo envía. Que nos lo envía. Hola. Hola. Troleada. ¿Por qué es troleada? Porque se quedan abajo, chicos. Porque es que soy tonto. Hay unos que son listos. Y otros como yo. Que son tontos. Está mal puesto, macho. El hopper va ahí. Y esto. Va aquí. Por lo que si yo cojo ahora. Venía por aquí. Ay. Que he hecho. Se me va la cabeza, eh. Eran dos, ¿verdad? Ahora ya. Muy bien. Ya están. Los dos. ¿Veis? Cerráis. ¿Se ha bugueado? No se ha bugueado. Pues entonces no hay ningún problema. Mirad ahí. Ya ha crecido más. Si es que es un canteo. Y aquí otra, ¿veis? Si es que es un poquito indiferente. Ha crecido en verde, ¿veis? No hace falta que la tierra sea sucia. Aquí venimos. ¿Y cuántos teníamos? Lo que ha durado el tutorial, ¿vale? Teníamos 31. Vamos a quitarlos. Por ahí baja. Lo que ha durado el tutorial, ¿vale? Es lo que ha terminado creciendo esto. ¿Se buguea? Se ha bugueado otra vez. Pues otra vez. Imaginaos que tenéis unas escaleras tal que aquí. Subís por aquí. ¿Y qué hacemos aquí? Así. Un bloque cualquiera. Y agua otra vez. Ya está desbugueado. ¿Veis? Así de simple. Vaya, le he dado otra vez. Bueno. Ya sabéis. No voy a repetirlo. 10. 10 en un momento. 11. Y ahí hago uno bugueado. 12. 12 calabanzas en un momentito. Bueno, chicos. Creo que esto ya ha sido todo. Pero todo, todo. La verdad que el tutorial está bastante bien. Y yo este me gusta mucho utilizarlo. Porque es que este bloque. O sea, ya me decís. No, es que quiero atarte la calabeza. No lo voy a hacer en mi vida. Porque es una guarrada. Mira, pues este bloque. Para iluminar un banco. Para iluminar un mazo de cosas. Está muy bien. Y luego este de aquí. Lo podéis usar como suelo. Yo en mi casa lo tengo como suelo. Porque la verdad que está muy bien. Tú vienes por aquí. Pi, 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 pi. Y bueno. Eso ha sido todo. Así que nada. Que os divirtáis. Y este ya ha sido el segundo vídeo de hoy. Mañana otros dos. Como ya sabéis. Estoy haciendo esta semana. Dos vídeos en vez de uno. Diarios. Por haber conseguido la meta de 10 suscriptores. En tan solo una semana. Así que bueno. Si os ha gustado darle a like. Y si no también. Dejadme vuestros comentarios. Si tenéis alguna duda o cualquier cosa. Y suscribiros. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias.